La... La... La costeña. Hey, que show, mi compadre... Ay, eso madre, no me acomode esto. Que show, mi compadre, que andas haciendo, cuéntame de la vida, que andas haciendo. Yo aquí estoy, a punto de ver sus cabellos. Mi compadre, esta sección se va a llamar Reaccionando al cabello de mis seguidores a Estreik. No, mami, pinche nombre original. Entonces, mis compadres, empezamos. Hoy es la primera, mi compadre. Si no sales en este video, no te preocupes, mi compadre. Yo les voy a avisar cuando haga la segunda parte. Así que voy a seguir a mi Instagram, mi compadre. Porque les voy a avisar cuando haga la segunda parte, mi compadre. Así que si no apareces en este... Así que si no apareces en este video, mi compadre, vas a aparecer en la segunda. Ah, vemos que sí. Pero, mi compadre, vamos a ver, vamos a ver a algunos compadres que me mandaron su foto por mi Instagram. Así que pasamos, al gano. Así que en este video lo que les vamos a dar Es mi humilde opinión. También la opinión de los compadres abajo en los comentarios. Así que para los compadres que salgan aquí, Haz de cuenta que están en un teatro, mi compadre. Y nosotros somos los espectadores y vamos a ver su cabello. Y vamos a darles algunas recomendaciones. O si está muy chido, le vamos a decir, compadre, eres muy Estreik. A verbo, así que empecemos con este video. Ok, empezamos aquí con el compadre, agarrándose el cabello. Ok, compadre, vamos a ver. Aquí vamos a ver puros cabellos, mi compadre. Podemos ver aquí, a la derecha. Me imagino que sí, lo estoy poniendo a la derecha. ¿Lo están poniendo a la derecha o no? Mira, 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 mira. Mi compadre, tu cabello, la neta, se ve muy bien así, mi compadre. O sea, no puedo ver tu cara, no puedo decir así como... Oye, te queda por tu tipo de rostro, porque no te veo tu cara, mi compadre. Pero, se ve muy bien tu cabello, mi compadre. Y no sé si se ve ahí, pero es como la foto me la mandó en blanco y enero. No sé si tu cabello está pintado, mi compadre. Pero se ve muy bien, mi compadre. Lo que yo te recomendaría, mi compadre, es que de la parte de acá, a donde se ve como que mucho cabello, mi compadre. Simplemente le des un recorte y un recorte por acá. Y mi compadre, te va a ver muchísimo más estéril. O sea, se ve muy así, puc. Lo puedes hacer, hacerte un recorte, pa, 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 pa. Y te va a quedar igualito, mi compadre, pero un poquito menos. Y se va a ver... Chulada el cabello, chulada. Muy bien, estamos viendo a otro compadre por aquí a la derecha. Te estoy viendo, compadre. A ver, te voy a ver un rato. Ok, perfecto. Aquí tenemos al compadre con unos anillos estéril. Y una pulsera parecida a la mía. Mi compadre, tu cabello se ve bien. Se ve bien. Pero, mi compadre, veo que estás muy rapado de aquí, mi compadre. Demasiado rapado. Pero eso se ve bien, mi compadre. Si esto de acá arriba, lo de acá arribita. Si te haces igual que el otro, compadre. Un recorte un poquitito más, mi compadre. Más bien, te lo rebajas tantito de aquí arriba, mi compadre. Y te vuelves a peinar así para atrás. Compadre. Es el estilo de DiCaprio. A bebo. Pero es un poquito más de recortado de aquí arriba, mi compadre. Para que no se vea así muy abultado. Y aquí muy rapado, mi compadre. Y no se nos vaya así como que hacia arriba. Sino que se vaya recto, mi compadre. Y yo estoy aquí para atrás y... Ok, podemos ver aquí a otro compadre. Que se tomó una foto en un cuarto blanco. No será que el compadre está aquí por mi casa. Ok, mi compadre. Se ve muy bien tu cabello. Pero se vería mejor si haces esto. Exacto. Si tú, mi compadre. El cabello que estamos viendo ahí. Lo dejas crecer más, mi compadre. Tienes dos opciones. Mira, te explico para los compadres que quieren tener el cabello estilo librito. Te explico. Tienes dos opciones, mi compadre. Dejarlo hasta aquí. Hasta la época, mi compadre. Dejarlo así que te quedesca todo, mi compadre. Hasta aquí, mi compadre. Y de ahí ir a una estética. A una estética, mi compadre. A una estética. Ellos son los que arreglan el cabello largo. O sea, están más especializados en cabellos largos, mi compadre. Entonces, ves a una estética. Cuando te llegue como por aquí, mi compadre. Vas y le dices, ¿sabes qué? O le enseñes la foto, mi compadre. Eso funciona. Funciona siempre. Les enseñas la foto y le dices. La neta, mi compadre. Mira, quiero el estilo. Así que hubo. Qué proyección que hago. Lo que te va a hacer, mi compadre. O si no, tú le explicas. O tú vas y le dices, ¿sabes qué? Solo quiero que esto de aquí no me lo toques. Y de aquí, porque de aquí lo vas a tener muy largo porque te lo dejas hasta acá. Te vas a agarrar así el cabello y le vas a decir, quiero que me cortes aquí rebajadito. No tanto. Pero que sí me rebajes de aquí tantito. O sea, que me quites más pelo. Y esto de aquí, mi compadre. Nada más me lo despuntes y, compadre. Es todo un estilo libreto. O tienes la otra opción, mi compadre, que hacía como tienes el cabello ahorita, mi compadre. Írtelo recortando solo de los lados. Y ya cuando lo tengas hasta acá, simplemente vas a recortar las puntas y listo. Tienes dos opciones, mi compadre. Ahí nada más, son 500 pesos. Muy bien, tenemos aquí a otro compadre Aesthetic. Mi compadre. Ok, yo aquí les voy a decir la neta, mi compadre. Se te ve muy bien ese corte, mi compadre. Te queda muy bien por tu tipo de cara. Pero, mi compadre. Traes un corte, mi compadre, que no es corte. Pero es como un estilo despeinado. Así que podemos llamarle un corte. Pero, mi compadre. ¿Por qué te estoy viendo? ¿Por qué te lo estoy diciendo? Te va a decir tu compadre. ¿Cómo te verías mejor, mi compadre? Tienes dos opciones, como el otro compadre. Dejarte el cabello extremadamente largo y hacerte el estilo libreto. Porque te queda, mi compadre. O, mi compadre, hacerte este corte. Exacto, mi compadre. Y si lo quieres tener así como lo tienes, mi compadre. Se ve bien. Pero si quieres que se vea aún mejor, mi compadre. Te recomiendo que te hagas este corte. Exacto, mi compadre. ¿Por qué? Porque te queda y es parecido al que traes. Pero es un corte más actual. Más 2021, mi compadre. Pero ese corte que traes es como un corte estilo despeinado. Pero sí se ve que le has metido al corte. Porque aquí se te ve rapado, mi compadre. Así que, check. 10 de 10. Ok, tenemos aquí a otro compadre. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo, compadre? Yo aquí no lo estoy viendo. O sea, estoy viendo esto. Pero en la división, mira. Ahí lo pongo. Ahí lo quito. Ahí lo pongo. Ahí lo quito. Dándome más chamba yo, va. Muy bien, tenemos aquí a un compadre que su estilo está chidei. Ok, mi compadre. Estamos viendo aquí al estilo compadre. Que tiene un estilo, estilo despeinado. Ese estilo también es como el otro. Pero este estilo se ve, estilo despeinado, pero con el cabello más corto. Y se ve chidei, compadre. Se ve a este. Creo que el compadre me mandó otra foto. Sí, a poco. Aquí estamos viendo al compadre porque este tipo de corte lo que puede hacer. Que por ejemplo, yo cuando tenía el cabello medio corto, medio largo. Lo que haces es que esto de aquí te lo puedes peinar como que tipo así. Y lo de acá arriba te lo haces así. Exacto. Se va a ver muy tonto, pero te lo haces en círculo mi compadre. Y te va a quedar como que un estilo despeinado. Pero esto de aquí se hace hacia abajo. Así como mi compadre. Aquí se está viendo. Aquí. Sí se ve. Se ve igual. Así que mi compadre. Muy bien. 10 de 10. Estoy viendo esto, va. No puse la foto. A ver, ahí la puse. Muy bien. Tenemos aquí a un compadre con el cabello ondulado. Muchos de mis compadres quieren ver cabello ondulado. Aquí está un compadre con el cabello ondulado. Se los presento. Compadre. Te hablan los compadres. Muy bien. El compadre. Aparte de tocar la guitarra. El cabello como lo trae mi compadre. Se ve bien. Pero. Te recomiendo mucho mi compadre. Que tú mi compadre. Te dejes el cabello más largo todavía. Exacto mi compadre. Así como estamos viendo en pantalla. Más largo. Porque tu cabello es ondulado mi compadre. Y te queda como por aquí por la nariz. Como por la boca no mucho mi compadre. Pero por la nariz te queda mucho compadre. Así como el compadre que estamos viendo aquí con el cabello ondulado. Así que mi compadre. Si lo quieres tener así. Muy bien. Se ve muy bien mi compadre. Pero. Te quedaría mejor con el cabello un poquito más largo mi compadre. Hasta aquí. Ah mira aquí podemos ver el compadre con otra foto. Si compadre. Un poquito más largo. Y check. Muy bien. Aquí tenemos a otro compadre. Me imagino que el compadre se va a dejar el cabello más largo. Porque quiere el estilo librito. Quiero yo pensar verdad. Porque mi compadre. Les recomiendo algo. Cuando traigan el cabello así como lo trae el compadre. Está súper bien. Pero. Siento que ahí está en el proceso el compadre. Y por eso lo trae así. Aquí. Porque yo cuando estoy con el proceso de cuando me llega a los ojos. La verdad es como que a mí no me gusta mi compadre cuando lo llevo por aquí. ¿Por qué? Porque mi compadre. Se ve más chido cuando es el estilo librito. Por mi compadre. Ahí trae como el estilo librito. Pero no tan librito. Porque el estilo librito es hasta acá mi compadre. Así que mi compadre. Si estás viendo esto mi compadre. Déjalo más largo. Y se va a ver muy bien mi compadre. ¿Por qué? Porque tienes demasiado cabello. Y eso te va a ayudar muchísimo. Muchísimo mi compadre. Así que hasta acá mi compadre. Aquí tenemos a otro compadre. El cabello estilo librito. También puros libritos. Exacto. Pura lectura. Pura biblia. Nada más que el compadre creo que trae un trancazo. No lo había visto bien. También mi compadre. Es una edición. Dime que es una edición mi compadre. Porque si no. No voy a poder dormir hoy. Nada más. Muy bien. Tenemos aquí al compadre. Estilo librito. Mi compadre. Ok. Estamos viendo aquí. Algo que a mí me pasaba. Cuando estaba más chiquito. Mi compadre. Cuando yo me hacía el estilo librito. Intento que sea. Pum. En medio. En medio mi compadre. Porque lo traes más para acá. Del lado mi compadre. Entonces. Ahí está súper bien mi compadre. Ya lo único que te queda hacer. Es recortarte los lados tantito. Y esperar unos tres meses más mi compadre. Para que ya todo el cabello te llegue hasta acá mi compadre. Porque hay unos pelitos que te quedan por acá. Y otros por acá mi compadre. Entonces. Mi recomendación para ti mi compadre. Va a ser. Ponerte la raya en medio. Exacto. La raya en medio mi compadre. Ahí ver hasta donde te llega. Lo más probable es que te llegue como por aquí mi compadre. Esperar a que te llegue como por la nariz. Abajo de la nariz. O arriba de la boca. Perfecto. Muy bien. Tenemos aquí a otro compadre. Lo podemos ver. Si se puede ver ahí bro. Creo que el compadre me mandó otra foto. No me mandó otra foto. Ok. Aquí podemos ver al compadre. Que trae un estilo el de Drake y Josh. Mi compadre. Es momento de cambiar de estilo mi compadre. Te queda muy bien mi compadre. Pero. Ya está algo antiguo ese look mi compadre. Así que aquí tu compadre. No te preocupes. Aquí estoy mi compadre. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Si quieres el estilo librito. Ya explique mucho mi compadre. Déjate largo los lados. Eso ya está al tiro. Pero mi compadre. Como tú eres como yo mi compadre. Y traes lentes. A mi. La neta. Yo nunca me había rapado mi compadre. Y ahora chequense. No se si subió una historia en Insta. A la madre se me pararon los pelos. No se si se ve ahí. Si te siento que a ti mi compadre. Igual te iba a quedar un chingo. A verbo que si mi compadre. Te iba a quedar chido. Y te pones la reta para que sea yo. A la madre. Ok. Tenemos aquí a otro compadre. Con el estilo de librito. A la madre. Muchos libritos. Tenemos aquí a un compadre. Con el cabello muy sedoso. Mi compadre. Tu cabello es muy sedoso. Eso es muy bueno. Ha de tomar mucha vitamina el compadre. A verbo. Mi compadre. Está bien tu chamarrita. Está chido. Aunque ahorita se me está ocurriendo algo aquí. Con el compadre presente. Te habría chido un día. Un vídeo sobre. Reaccionando a los outfits. De los compadres Asterix. Mi compadre. Si quieres ver eso. Déjale un like a este vídeo. Ya le estás dando like. Y comenta abajo. Si quieres ver eso mi compadre. Mi compadre. Si es cierto. No le has dado like. Aquí te estoy esperando. Que le des like mi compadre. Porque eso me motiva chido. Pero corre. Bueno tenemos aquí. A un compadre. Con el cabello muy sedoso. Mi compadre. Te queda hasta ahí mi compadre. Porque a mi no se me hacen. Esas olitas. Que se te hacen a ti. A mi no se me hacen. Mi compadre. Eso yo quisiera que se me hiciera. Así que. A ti se te hace mi compadre. Y a las personas que se les hace. A las personas que se les hace. Eso mi compadre. Les queda el cabello. A los ojos. A la nariz. O a la boca. Así que mis compadre. Que tienen eso. Este compadre. Ahí ya lo puedes dejar. Pero también lo puedes dejar. Más abajo mi compadre. Así que. 10 de 10. Como que me estoy trabando mucho hoy va. Muy bien. Tenemos aquí. A un compadre. Con el cabello pintado. Ok mi compadre. Te voy a dar la siguiente recomendación. Mi compadre. Muy bien. Muy bien ese estilo. Mi compadre. Y muy bien por atreverte. A hacer algo diferente. Mi compadre. Muy bien. Vas a llamar la atención en la calle. Pero vas a llamar más la atención. Mi compadre. Watch it. Si ese cabello pintado. Que tienes mi compadre. Esa parte de atrás. Las deja crecer. Más largo. Hasta acá. Y aparte de eso. Te haces el chonguito. Mi compadre. Y haciéndote ese chonguito. Solo te queda pintado el chonguito. Mi compadre. Eres la persona más estércita. Que he conocido. Que he conocido. Si haces eso mi compadre. Así que si lo haces. Mándame foto. Te dejas el cabello largo. Te haces el chonguito. Y como el chonguito. Solo va a estar pintado. O sea. Todo negro aquí. Y el chonguito pintado. 10 de 10. Muy bien. Aquí estaba checando un compadre. Que me mandó su proceso del cabello largo. Watch it. La primera foto. La segunda foto. Con pulseras negras. El compadre. Tenemos la tercera foto. Y ya más largo. Y tenemos la cuarta foto. A la madre compadre. Se parece a ver. Cuando me pinté el cabello de naranja. Era. Era. Se ve. Se ve. Si lo puse. Lo puse o no. Bueno mi compadre. Ahorita. Como traes el cabello. Muy bien mi compadre. Si yo te dijera así. Oye compadre. Es esto. No mi compadre. El cabello así. Te queda chidey. Lo estoy viendo otra vez. Está recortado acá. Así que mi compadre. Así quédate con ese estilo mi compadre. Si quieres solamente cambiarte de color de vez en cuando. Pero mi compadre. Ese estilo está chidey. Muy bien. Tenemos aquí a otro compadre. Con el cabello chino ondulado. Mi compadre. Super bien. Super bien ese estilo. Yo te iba a dar la recomendación. Mi compadre. De que le bajaras un poquito. Al volumen arriba. Pero casi nada mi compadre. Un poquitito mi compadre. Casi nada. Y si mi compadre. Quieres algún día cambiar de estilo. Y dices. Como que me va al espejo. Como que. La neta quiero cambiar un poco. Mi compadre. Y watch a ver como te ves. Mi compadre. Pero así. Mi compadre. Buen estilo. Ok. Tenemos aquí a otro compadre. Con el cabello largo. Mi compadre. Tu cabello largo. Ya te sale pa'l chonguito. Mi compadre. Lo que yo te recomiendo. Es lo que hizo el otro compadre. Hacerte ese chonguito. Y pintarte ese cabello. Mi compadre. Y aparte. Un outfit aster. Mi compadre. ¿Quién es ese? Ah. De seguro ve los videos de tu mundo. Se te exige. Que wey. Muy bien. Aquí tenemos a otro compadre. El compadre. ¿Es un golpe o que es eso? Muy bien. Tenemos aquí a un compadre. Con el cabello. Mi compadre. Lo mismo. Dejate el cabello más largo. Mi compadre. Y te cortas de los lados. Y super aster. Mi compadre. Y después también te puedes hacer el chonguito. Y pintártelo. Claro que si. Agua porque si. Ok. Tenemos aquí otro ejemplo. De hecho. Muchos de mis compadres. Están en este proceso. El compadre. Ahí se ve que está en proceso. Mi compadre. Y dices. Este es mi corte. Mi compadre. Tienes que dejarte el cabello largo. Siento que te va a quitar. Chidey. Porque mi compadre. O eres pelón. O eres cabello largo. Intermedio de mi compadre. Es muy difícil quedar. Mi compadre. Es como que alguien. Que no te va a anotar el cabello. Si quieres que te anote tu cabello. Mi compadre. Es largo o pelón. Una de dos. Mi compadre. Así que mi compadre. Que está aquí. Se va a ver muy a serig. Mi compadre. Cuando tenga ese cabello largo. ¿Verdad que sí compadre? Muy bien. Tenemos aquí a otro compadre. Compadre. Me gusta tu estilo. Me gusta ese flow. Como de serio. Pero mi compadre. Si es el cabello. Mi compadre. Le damos un recorte de aquí. De los lados. Exacto. Ahí está apareciendo en pantalla. De esos lados mi compadre. De los lados. No solo de este. Sino también del otro lado mi compadre. Muchísimo más estérico mi compadre. Muchísimo más estérico. Así que mi compadre. Simplemente. Rebajale de los lados. Saluda al público compadre. Muy bien. Tenemos aquí a un compadre. Con una foto muy estérico. Muy colorida. Perfecto mi compadre. Entonces. Tenemos aquí al compadre. Aquí viene otra foto. Exacto. Donde se ve más de cerca su cabello. Aquí se ve. Tenemos aquí al compadre. Con una playerita asteric. Esos colores son muy estérico mi compadre. Tenemos una playerita asteric. Perfecto mi compadre. Tenemos un teléfono asteric. Exacto mi compadre. Y tenemos al compadre. Demasiado estérico. Con su cabello mi compadre. Exacto. Aquí lo que tú tienes mi compadre. Es que tienes abundante cabello. Eso te ayuda muchísimo mi compadre. Tienes el estilo. Que no es tan librito mi compadre. Porque el cabello de él. Se ve que es un poco más ondulado. No es tan lacio. A él se le hacen las onditas. Como podemos ver. Mi compadre. Si lo quieres tener largo. Se te va a ver muy bien. Si te quieres tener intermedio. Muy bien. Si lo quieres tener arriba de la ceja. Mi compadre. Se te va a ver muy bien. Porque tienes lo que se le hace así. El librito así ondulado. Así que mi compadre. Mi única recomendación que te doy. Es de vez en cuando. Ir a la estética. A que te despunten el cabello. Y listo mi compadre. Listo. Y bueno mis compadre. Si no salieron en este video. Mi compadre. Voy a hacer parte 2. Si veo que este video tiene mucho apoyo. Así que denle like mi compadre. Venme a seguir a mi Instagram mi compadre. Porque por ahí voy a estar avisando. Cuando haga la parte 2 mi compadre. Y mi compadre. Si ya me mandaste tu foto. Aún así me la vuelves a mandar mi compadre. Para el siguiente video. Así que mis compadre. Yo sé que les gustó este video. Así que realmente denle me gusta a mi compadre. Los veo en mi Instagram. Si tienen alguna otra duda. Oye compadre. Me quedó una duda. De mi cabello. De mi estilo. Así que mi compadre. En mi Instagram. Pregúntamelo. Si tarda en responder mi compadre. O si ya me enviaste mensaje. Vuelve a enviar mi compadre. Porque se van así. Así que mi compadre. Yo soy Solvete. Y nos vemos mañana. Aquí sigue compadre. Que onda. Oye compadre. Si te quedaste hasta este punto del video. Mi compadre. A ver. Que podemos decirle a mi compadre. Si te quedaste hasta este punto del video. Mi compadre. Si te quedaste hasta este punto del video. Mi compadre. Ponme en mi Instagram. No sé. Nomás se me ocurrió. Porque vi mi gorra ahí de Batman. Si te quedaste hasta aquí. Mi compadre. Ponme en mi mensajes de Instagram. Batman. Ahí envíame un DM. Batman.